Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lavadón Melo Valenciano, ¿cómo estás? Precioso, preciosa, hoy os traigo una reacción que me habéis recomendado No sé cómo va a ser, pero me habéis dicho que esto, que voy a disfrutar como un niño pequeño Así que espero que sí, Mon, Laferte, tu falta de querer, vídeo oficial Poco que decir chicos, si lo conocéis ya, pues sabréis que esto es una bomba seguramente Así que, dicho esto, voy a razonar ya, vamos a empezar ya, vamos a disfrutar juntos Let's go Ok Vale Empieza el videoclip un poco extraño, empieza extraño en plan dos personas con máscaras y una chica pues en el ataúd y luego se despierta Canta muy bien esta chica, canta muy bien Es Argentina chicos, me habéis dicho que es Argentina México México Eh, ponerme en el chat porfa, de donde es Mon, Laferte, buscarlo porfa y ponerme en el chat Creo que es México Canta muy bien Canta muy bien Canta muy bien Muy, 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 muy bien ¿Qué? Bro Hijo Madre mía No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía Qué locura, bro Pero, ¿qué está pasando? Primera vez que he reaccionado a Mon, Laferte, me la habéis pasado, chicos, por Instagram Si no me sigues, aquí tienes, aquí tienes mi Instagram, lavadón barra baja ahí, dedito acosador Me vas, me envías una reacción que quieras de Mon, Laferte, que reaccionemos porque vamos a reaccionar seguro Y te envío mil besazos, ¿vale? Increíble esta mujer, increíble Increíble, bro México seguro, ¿no? Chat Dios Es increíble el videoclip, me flipa, bro, me flipa Hermano Bro, qué locura, brother, de verdad O sea, estas chicas, ¿cuántos millones de visitas tienen estos, chicos? 440, hermano 440, bro 440, qué locura Bro, bestial, hermano, bestial Qué locura, bro Qué locura, bro Qué locura, bro Bro Cómo sube la nota, cómo canta, bro Qué bestialidad es esta, manín Estoy flipando ahora mismo, o sea, estoy flipando, chicos Chilena, mexicana Ok, vale, lo tenemos, grande chat, gracias Chilena, mexicana Pues besazos, pa' Chile y pa' México, increíble 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 Rosa mustia Bro, el videoclip me parece, me parece una absoluta barbaridad O sea, una absoluta barbaridad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Bro Yo podía soportar Con tanta falta de querer Increíble 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 El videoclip es bestial, tío Y la canción, la voz Me parece una auténtica bestialidad O sea, es increíble, bro Estoy flipando a mí Se va a quemar Chicos, ponerme abajo en los comentarios del vídeo Un poco la explicación de por qué O sea, yo, mi interpretación es como que es Novia que ha sufrido En plan, la ha dejado con su pareja Tal, está como Reventada, ¿sabes? El amor se ha acabado Y esta rosa mustia de la rosa marchitada De que se vaya a quemar, tal No sé, es mi interpretación, ¿sabes? Es una locura, bro Es una barbaridad Es una barbaridad esto, bro ¿Qué barbaridad, hermano? ¿Qué barbaridad? Esto es una burrada, bro Esto es una burrada O sea, lo digo ya Esto es una burrada Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Chapo, bro Chapo 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 Monlaferte Chapo, hermano Chapo Increíble Me parece una auténtica barbaridad Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, déjate un like Suscríbete para apoyar el canal Que es importantísimo Me ayudáis muchísimo Nos vemos en un próximo vídeo Yo soy Labadome, el valenciano Que lleva en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Y con Monlaferte Por supuesto O sea, es increíble Estoy ahora mismo en shock Os quiero un montón Nos vemos en una próxima reacción Chao